Sí, buenos días. Sí, la verdad que muy contentos por este reconocimiento. La verdad que es muy lindo, es una caricia el alma, sobre todo para los chicos. Después de haber representado por más de dos meses a Jujuy y a la Argentina en festivales por Europa, que tu ciudad te reconozca a través del Consejo Deliberante es muy lindo para ellos y para nosotros también, por supuesto. En este caso, ¿cuántos alumnos viajaron a Europa? Este año la delegación estuvo compuesta por 29 personas y estuvimos participando en festivales internacionales de folclore en Grecia, Italia, España y Portugal. Y también estuvimos paseando un poquitito por Francia para que los chicos pudieran conocer. Bueno, esto forma parte ya de la tradición de Guayra Muñoz. Sí, es nuestra décima sexta gira, gracias a Dios, representando a Jujuy y a la Argentina en festivales a nivel internacional. Y ahora tenemos previsto para el fin de semana largo del 12 al 16 participar en un festival internacional de folclore que se va a llevar a cabo en las Termas de Río Hondo. Un ballet histórico con base en nuestra ciudad que nos representa a nivel internacional también. Ellos acaban de regresar de la gira número 16 por Europa, como siempre representándonos y con una llegada y un contacto con el público en Europa en donde pueden transmitir nuestra cultura, nuestra música, nuestras danzas. Por eso hemos decidido reconocerlos, recibirlos y hemos tenido hoy, hemos contado con su grata presencia aquí en el Consejo Deliberante. Esto forma parte de la tarea del Deliberante, permanentemente estar atento a todas las actividades culturales y darle el reconocimiento que merece. Así es, desde la Comisión de Cultura siempre propiciamos esta línea de trabajo del Consejo Deliberante que es estar en contacto con la comunidad artística, reconocer el gran trabajo que se realiza en nuestra ciudad por parte de los creadores, por parte de quienes hacen día a día la cultura de la ciudad.